Él hace falta un beso, él le da una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor, que conoce bien como ganar su corazón Él hace falta un beso, él le da una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia Él hace falta un beso, él le da una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia ¡Oh, batería, batería! Él hace falta un beso, él le da una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia Él hace falta un beso, él le da una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia Él hace falta un beso, él le da una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia Él hace falta un beso, él le da una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia Él hace falta un beso, él le da una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!